Desde las 8 de la mañana los barranqueños salieron de manera tranquila a ejercer su derecho al voto para elegir al nuevo presidente de la república para el periodo 2018-2022. El balance positivo que nos entregan las autoridades en los 49 puestos de votación instalados en el municipio, 6 en los corregimientos, 1 en la cárcel de Barranca Bermeja y los 42 en los distribuidos en las demás zonas urbanas de nuestro municipio, nos reportan total normalidad, total tranquilidad, de hecho hicimos un recorrido en horario de la mañana en el cual observamos que hubo masiva participación por los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y pues bueno, los agradecimientos a nuestra fuerza pública fueron alrededor de más de 360 unidades de policía instaladas en el municipio para garantizar esta jornada electoral, al igual que al ejército nacional porque en la jurisdicción del municipio estaban dispuestos más de 600 uniformados para podernos brindar todas las condiciones que hoy podemos dar este resultado positivo nuevamente de los dos certámenes electorales anteriores que hemos tenido en este año. Las autoridades además entregaron detalles de las restricciones que seguirán vigentes hasta el día de mañana en la ciudad. Dentro de las restricciones continúa la ley checa hasta el día de mañana a las 6 de la mañana, al igual que a esta misma hora y en el mismo día mañana por parte de la restricción de parrillero hombre o mujer y el porte de armas hasta el día miércoles. En Barranca Bermeja estaban habilitados 49 puestos de votación de los cuales 42 correspondían al área urbana, 6 a la zona rural y uno ubicado en el centro penitenciario.